Hola, hoy es lunes 11 de abril y vengo a reportar lo que los vecinos denunciamos con anticipación, que esta obra iba a colapsar nuestra calle del fraccionamiento Cuesta Bonita, muy cerca de la entrada de Milenio 3. Ahí pueden ver la entrada de Milenio 3. Aquí resulta ser que, aunque fuimos a levantar en el famoso miércoles ciudadano, ahí con los funcionarios municipales del estado de Querétaro, fuimos a levantar una denuncia de lo que estaban haciendo aquí, no hicieron caso, o más bien no tomaron medidas. Esto es un peligro para todos. Nos están bloqueando aquí la mitad de la calle del fraccionamiento Cuesta Bonita por una obra que, francamente, está fuera de toda norma. Aquí se ve que los funcionarios de Protección Civil no están haciendo nada. Esto es un llamado de atención al señor presidente municipal Marcos Aguilar, a quien se le reportó a través de sus funcionarios lo que estaba pasando. No se ha hecho nada. Vean, este derrumbo pudo haber ocasionado.